Como señalaba Unai, en contraste con las declaraciones del presidente del Partido Nacionalista Vasco ayer, lo que nos hemos encontrado por parte del Gobierno Vasco ha sido una lectura compartida en torno a la preocupación con que asistimos a la degradación de las condiciones vitales de cada vez más ciudadanos y ciudadanas en este país y, en todo caso, también a una lectura rígida, una lectura un poco inamovible sobre los actuales presupuestos. Pese a todo y como creemos que lo que hemos planteado no son las propuestas de Oscar Herrera Bildu, sino que son las propuestas de decenas de miles de personas que en este país lo están pasando verdaderamente mal en una situación de crisis que no han generado, que lo están pagando, lo que vamos a hacer es perseverar, lo que vamos a hacer es insistir en la necesidad de que se garanticen los derechos sociales básicos para el conjunto de la ciudadanía, que eso sea la prioridad de los presupuestos. Y si de verdad todos y todas estamos preocupados, como parece que lo estamos, por la situación en la que cada vez están viviendo más ciudadanos y ciudadanas, creemos que eso tiene que tener encaje en los presupuestos y esa va a ser la línea y la actuación que desde Oscar Herrera Bildu vamos a seguir de aquí hasta que finalice todo el periplo del debate presupuestario.